¿Han dicho algo de mí y no bueno? ¿Qué ha sido? No te metas con Homer. No, eso es bueno. ¿Qué ha sido? ¡Lento! ¡Te han llamado lento! ¿Cómo te atreves a llamarme lento? ¡Te voy ya! Eh, Homer, todavía sigues aquí. Jo, macho, qué lento eres. ¿Han dicho algo de mí y no bueno? ¡Vete de una puñetera vez!